Vamos a seguir porque, ojo, Maduro no lo tenía todo claro, porque dice esta noticia que la familia de Nicolás Maduro salió de Venezuela según el periodista Jaime Bailey. El señor Solaeche sacó 3.000 millones de euros al señor Maduro, sacó a su familia, se le ve también muy cansado, se le ve unas ojeras que no es normal, es verdad que está utilizando toda la fuerza que tiene a su disposición pero lo que seguramente Maduro no tiene claro que pueda permanecer en el poder, porque si no, no hubiera tomado tantas previsiones pues se tiene que marchar, si mañana tiene que coger un vuelo urgentemente. Bueno, a ver, lo digo para el público, Nicolás Maduro está casado en segunda en Núcias, no tiene hijos con su segunda mujer y tiene un hijo de la primera mujer que es Nicolásito, que le llaman Nicolásito y que, bueno, pues, en fin, es un economista y tal que está metido dentro del partido y que se maneja los negocios turbios, es decir, del padre. De la segunda mujer aporta tres hijos al nuevo matrimonio, que además con unos nombres, perdóname, que se llaman Joshua, Joseph y Walter, donde, bueno, pues uno es el que está en Mónaco con los Ferrari chapados en oro, que le gusta mucho, otro es magistrado de primera instancia, sin estudios y sin nada y que se dedica también, pues, a controlar, que depende... Es curioso, ¿no? O sea, en Venezuela se le llaman los jueces populares, que son jueces sin ningún tipo de formación. Sí, que es lo que queremos instaurar aquí. Que es lo que quieren los comunistas instaurar en España. Lo que queremos instaurar aquí. Y el otro, bueno, pues, está también en la administración, no sé ya si es Joshua o Walter, no, Joseph, que apenas hay información de él, pero que se sabe en el tema este. Es decir que en el 2017 hubo 5.000 asesinatos y en 10 días llevamos ya 20 asesinatos con 2.000 detenidos. Y la mayoría de los detenidos son jóvenes de 20 a 23 años. Es un poco el perfil que van las avispas negras buscando jóvenes de 20, que inmediatamente los teléfonos se los controlan. Y gran parte de los presos políticos son jóvenes oficiales que se han sublevado frente a los coroneles y altos mandos del ejército. Es decir, allí los jóvenes oficiales que han opinado y tal, bueno, pues han sido detenidos inmediatamente. Porque lo que sí es verdad que el pueblo venezolano lo que ha hecho es intentar la familia de los militares atraerlos a la democracia.